Análisis de flujo de materiales MFA, por sus siglas en inglés, es una metodología que permite identificar las entradas y salidas de materiales y la energía de un sistema determinado, ofreciendo una rápida visión de cómo estos materiales se usan, se reutilizan o se pierden. De forma indirecta y por su relación con el análisis de ciclo de vida, permite conocer los impactos ambientales asociados a la forma de utilización de esos materiales, convirtiéndose en una herramienta muy útil para la economía circular. Diagramas de Suncake Estos diagramas permiten visualizar de manera rápida los resultados del MFA. Utilizando flechas de diferente grosor, se pueden representar los flujos de materiales a través del sistema. Los diferentes anchos representan la cantidad relativa de materiales que fluyen entre las diferentes etapas del sistema. El análisis de datos permite Analizar la productividad de un proceso o actividad económica. Diseñar y monitorizar estrategias de economía circular. Reducir los impactos ambientales de una actividad económica. Identificar oportunidades de mejora en la eficiencia de recursos. La herramienta MFA desarrollada en el proyecto Interred PogTEP Circular Challenge permite aplicar esta metodología, ampliada también a los flujos de energía y agua, de una forma sencilla y gratuita para el análisis de un sistema productivo. Escanea este código QR para tener acceso a la herramienta MFA desarrollada en el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!